Hay tanto que ver en Rusia que necesitaríamos varias semanas para descubrirla por completo, pero en el siguiente video te recomendamos algunas de las atracciones más emblemáticas del país, más grande del mundo. 5 lugares para visitar en Rusia, sitios turísticos de Rusia. En primer lugar encontramos la Plaza Roja en Moscú, es la plaza más famosa que ver en Rusia, ocupa una superficie de 23.100 metros cuadrados, su nombre no proviene del color de los ladrillos que la rodean, sino que deriva de Krasnaya, que significa roja, pero en ruso antiguo quería decir Bonita. En su interior se encuentra el sepulcro de Lenín, así como el pantíbulo y el monumento a Minín y a Posharsky, dos héroes nacionales por su papel en la defensa del país contra la invasión polaca de principios del siglo XVII. Casa Blanca Rusa. Está formada por un conjunto de edificios civiles y religiosos, cuatro palacios y cuatro catedrales, para ser exactos, agrupados en un recinto que delimita con la muralla de Kremlin. El primero de esta lista de lugares turísticos de Rusia está abierto al público desde 1955 y en 1990 fue incluido en la lista de patrimonios de la humanidad de la UNESCO. Puede visitarse con dos tipos de entrada, una para el territorio exterior del Kremlin y la plaza de las catedrales y otra para acceder al museo de la armería. Ambas merecen la pena. Catedral de San Basilio. La majestuosa catedral está situada en la Plaza Roja. Es un templo ortodoxo, conocido por sus cúpulas en forma de bulbo, que la hacen fácilmente reconocible. Uno de los íconos que visitar en Rusia fue construido en 1554 por orden de Iván el Terrible, obedeciendo a una promesa que había hecho años antes si conseguía conquistar el Canato de Kazán. Está compuesta por nueve capillas independientes y su nombre original era Catedral del Manto de la Virgen, ya que fue bendecida en un primero de octubre, cuando se celebra esa festividad. Ha sobrevivido a varios incendios e incluso a un plan de demolición por parte de Stanley. Museo del Hermitage en San Petersburgo. El espectacular museo se encuentra en el corazón de San Petersburgo, entre el malecón del río Neva y la Plaza del Palacio. Ocupa cinco edificios unidos, Hermitage Pequeño, Hermitage Viejo, Nuevo Hermitage, Palacio de Invierno y Teatro de Hermitage, formando uno de los conjuntos arquitectónicos más bellos que ver en Rusia. Actualmente atesora más de 3 millones de objetos de Europa y Oriente desde tiempos remotos hasta el siglo XXI, siendo considerada una de las pinacotecas más completas del mundo, sumando el recorrido por todas sus alas a una distancia de 24 kilómetros. Espera, ¿quieres estudiar ruso completamente gratis? En Russian University te ofrecemos una clase totalmente gratis. Ingresa al enlace en la descripción, dale clic y listo. Por otro lado, te presentamos el Soshe. Es el centro vacacional más grande que visitar en Rusia. Está rodeado por las montañas del Cáucaso y se extiende a lo largo de 147 kilómetros por la costa del Mar Negro. Los complejos turísticos de Soshe reciben cada año a más de 4 millones de visitantes en busca de su clima templado, bellas playas, lagunas con minerales y vegetación subtropical. Pero también en invierno resulta igual de aceptable con estaciones de esquí, como la de Krasnaya, Poliana, con más de 130 kilómetros de pistas y su resort principal, Rosa Kutor, con 21 kilómetros de pistas rojas y 21 kilómetros de pistas negras. Sin duda alguna, son verdaderos tesoros que todavía están por descubrir. Muchos turistas visitan a Rusia ya que ofrece rico patrimonio histórico y cultural, naturaleza salvaje, estepas montañosas y un vasto territorio que lo convierte en el país más grande del mundo. Además de su majestuosa y hermosa arquitectura, hace resaltar los intereses económicos de los turistas para invertir en el país, destacando los lugares turísticos que son ideales para crecer y conocer a estos maravillosos espacios de la nación rusa. Dale like, guarda y comparte este video con tus amigos y déjanos un comentario indicándonos ¿Qué lugar te gustaría visitar en Rusia? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete.